Presentamos La novela que está cautivando a todo el mundo A el mundo todo A las bichas con pistola le gustan los bichos calle A las 8-7 centro por Cholivisión En el capítulo de ahora El chato estaba buscando la posibilidad y la forma De hacerse presente en la vida de María José Colindres La fuerza que le había dado la esperanza de conseguir un amor soñado Como nunca se lo había imaginado Lo hacía soñar Se imaginaba con ella caminando Por algún centro comercial Se imaginaba enseñándoselas a sus amigos El chato soñaba con el amor Como quisiera Que decía mamacita Llevarla a metro centro Comernos ahí en el fucor Comer en el fucor Pues con la mami esa Pues sí Comprar unos zapatos en pardón Vacilar con ella Pues sí Comernos de esos yogur Que los hacen en el momento Pues De fruta Sentarnos a ver las vitrinas ¿Me entendés? Pero ella como es de otro nivel Pues Una onda que quizá no me va a hacer caso El dilema del chato Lo hacía sufrir Su corazón Se comprimía cada vez Que pensaba Sobre todo ¿Cómo haría para invitarla? Doña Tanchito Su abuela Se encargaba de Romperle esa ilusión Y ponerle los pies sobre la tierra De una manera abrupta Chato 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 Despertate Chato ¿Ah? Deja estar dormido ¿Qué pasa? Deja de estar pensando ya en esa mujer Yo no quiero que sufran Lo que yo sufrí con ese hombre Ese hombre le ha habido bien Yo te lo estoy diciendo Chato Te digo yo que despiertes Ya eres el sueño maldito La Abuela Tanchito guardaba un secreto En repetidas ocasiones Insistía en lo mismo Chato No quiero que sufras Lo que yo sufrí Era el momento de preguntar ¿A qué se refería? ¿Cuál era el misterio Que guardaba la abuela Tanchito? Perdón abuelita No seas mal claro hijo Enfrente de mi No chato cochino Es que puedo hacer concur Quiero decirte una cosa hijo Yo hace mucho tiempo tuve Un amor parecido al tuyo Estaba yo hijo en la parada de buses Cerca del centro Atrás casi del calvario Para ser yo más específico Presta atención Lo que te voy a contar Porque lo que te voy a decir hijo Es horrible Horrible Mientras la abuela Tanchito Se dedicaba a explicarle Con vagas palabras Su historia truncada de amor La cual conoceremos más adelante En la mansión de los Colindres Otra historia se llevaba a cabo Y se desarrollaba María José Colindres La bella señorita De la alcurnia También dejaba escapar su imaginación Soñando con ese amor prohibido Con ese hombre que La hacía sentir La cosquillita Del amor ¿Qué estás haciendo Marijón? Marijón Ya voy mamá Ya voy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esa pujadera que tenés? Es que me estoy probando un pantalón Y no me queda No Se oye rara esa pujadera Se oye esa pujadera Llevas media hora ahí En el baño Marijón ¿Qué sale? ¿En el sal del baño? Es que Es que me estoy poniendo el pantalón Mamá Y no me queda Me cuesta un montón ponérmelo O sea No me entiendes Marijón ¿Qué es esa pujadera? Ya está la comida Sebastián Ya llama a la comida La cosquilla del amor Se había apoderado De María José Colindres Mientras tanto A la hora de la cena Los Colindres se reunían Y Kenneth Colindres Junto a Mela Colindres Hacían planes Hacían planes Para que Mike Hammer Flores Pudiera entrar en la familia Ya que ellos habían puesto Su ojo En ese buen partido Para su hija No querían nada más La plática se desarrollaba Amena Mientras Saboreaban el manjar Que les habían servido A la hora de la cena Amada esposa Muchos me han dicho Que hablo igual al Chale Rux Pero mentira Amada esposa Pásame por favor Háblale a Sebastián Toca la campana Ay, si piensas que no tengo la campana Se me olvidó traerla Sebastián 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 Ay, tengo que atarse La campanita mejor Sebastián Dígame señora Trae la comida Por favor Tengo algo que decirte Hija ¿Qué quieres decirme Mi querido Kenneth? Yo creo que ya es justo Y necesario Que nuestra hija Se case Y haga familia Además La familia de Mike Hammer Flores Es una familia adinerada Y nuestra fortuna Se vería enriquecida Es algo decisivo Es una decisión Que yo la he tomado ya Así que Hay que poner cartas En el asunto Para que nuestra bella Y amada hija Pueda tener Ese amor El amor de su vida Que le compete Él es un niño bien No es alguien De la calle Además No tiene microbios Oh, yo sé Kenneth Pero Pero ella estará dispuesta Es que no es Que esté dispuesta Es una obligación De los Cole Lindres Es una obligación Casarnos con alguien De nuestra alta alcurnia Lo recuerdo muy bien Cuando mi padre Me lo inculcó Ay, sí Pero tu padre Tu padre era Tu padre Ya me acordaste De tu padre Tu padre Ese daño Que me hizo Tu padre Kenneth Pero Fue necesario Que lo hiciera No No, Kenneth Estoy hasta el Ya no aguanto más No soporto Esta situación Nuestra hija Nuestra hija No sé La siento rara Fíjate que tiene Media hora Estar en el baño Te tengo una queja Esa queja horrible Fíjate que estaba Pujando Quizás estaba Está algo Estreñida Nuestra hija No Tenía pojos De amor Tenía pojos De amor Kenneth Llevaba media hora En el baño No sé Si es la cosquillita Del amor La cosquillita Del amor Sí La cosquillita Del amor Los padres De María José Colindres Sabían Perfectamente Reconocer Cuáles eran Las manifestaciones De la cosquillita Del amor Se preocupaban Ellos sabían Perfectamente Que Mike Hammer Flores No era capaz De despertar Esa reacción En su hija Entonces ¿Quién? Comenzó a surgir La pregunta ¿Quién? Kenneth Yo quiero saber ¿Quién es El que le está Haciendo ese mal A mi muchachita? ¿Quién es? Está bien flaquita No come ¿Quién es Ese desgraciado Kenneth Investiga? Tú que eres Un hombre Todo poderoso Investiga No te preocupes Mi querida Y amada Y bella Escoisa Investigaré Quién está Detrás De todo esto Para que nuestra Hija Me preocupas Te veo Preocupada Hasta el Cucurucho Se te ha ido De lado No es que No iba al salón Pero necesitas Ir al salón Iré A hablar Con ella Para que me Preguntes Después Hablaré con ella Y platicaremos Un poco Deja de actuar Una conversación Seria Se iba a llevar A cabo En este momento María José Colindres Iba a ser interrogada Por su padre Kenneth Colindres Sobre quién era Ese hombre Que le había despertado La cosquilla Del amor Mientras el padre De María José Se encaminaba Hacia su habitación Al otro lado Del mundo En la casita En la casucha De cartón De plástico La abuela Tanchito Y el chato Tenían la plática La abuela Tanchito Le contaba La historia De su vida Me torció Hijo Y ahí sí Fue como Él me torció Mi abuelita Derecho Sí hijo Me torció Yo estaba Ese día En la parada De buses Hijo Y saliendo Saliendo Del centro En una de sus camionetas Que llevo Con voz angelical Y yo dije Me compuse Hijo Me subí en la camioneta Y No tuve que haber abordado Ese carro De él Porque de ahí Yo tenía una ilusión Que él iba a ser Mi marido Y solo me utilizó Hijo Solo me utilizó No abuelita No abuelita Diga mi nombre Ese desgraciado Porque yo lo voy a Hacke Pues va No hijo Él Él no puede ser Puede ser No podemos hacerle Nada más Él es muy Poderoso Hijo Poderoso Solo es Dios Mi marido Nosotros vamos De otro nivel Abuelita Va Si quiere Ya le hablamos Los compadres Para que no hagan el paro No hijo No le hagas nada No no Ahora que usted me ha dicho Que le rompió las cuerdas Pero yo lo que no me agrada No hijo Me rompió las pitas Me hizo pasada hijo Me agarró como quiso Pero Me sobrepuse Y Y tú vienes Tú vienes Tú vienes hijo Tú vienes Y ahí Un secreto Se había revelado Ante el chato El chato Si El chato Tenía Tenía su historia El chato Sobre Sobre sus Venas Corría sangre De la alcurnia Si El chato Tenía buenos genes Lástima Que había caído En la pobreza Esto había sido Una noticia impactante Lo había dejado Perplejo Al chato La abuela Tanchito No quería Que la historia Se repitiera De nuevo Quería Quería proteger Sobre todo A su vástago El chato No sabía Cómo reaccionar Ante esta noticia Deme Abuelita Abuelita Dígame Dígame que no es verdad Abuelita Dígame que mi papá Es un busero Abuelita No hijo Tu padre No puedo No puedo No puedo decírtelo Si te contara Quien es tu abuelo Hijo Supieras Toda la verdad Pero no puedo Decírtelo Por eso No quiero Que te lleves Con la rubia Ojo verde Pero es que Está bien rica Abuelita Y usted sabe Que va No hay que perder La cabeza Por un Pero No puedo La onda Que yo quisiera Con ella No hijo No seas idiota Te voy a Y esa mujer Te ha trabajado ¿Verdad? No No me ha trabajado Abuela La onda Que yo no sé Que onda Y pues Ella me tiene enfermo Yo la quiero verme No hijo Por favor Hazlo por los últimos Tires de tu abuela Tu abuelo Tu abuelo ¿Quién? ¿Quién era Esa persona? ¿Quién era Oye? ¿Quién era Ese hombre poderoso Que había abusado Sentimental y emocional Y físicamente De la abuela? Me rompió Las cuerdas El chato Había jurado Averiguar ¿Quién era? Me voy a vengar De ese desgraciado Mi abuelita Ah No, ¿Dónde? Que voy a buscar Por toda la tierra Pues ¿Quién es desgraciado Que le rompió Las pitas A mi abuelita Mi hermano Y así terminó Un día En la historia De estos personajes A la mañana siguiente En la mansión De los colindres Algo inesperado Iba a ocurrir ¿Qué joder? ¿Quién putas serán, eh? María José María José María José Llamar, papá Hola, papi ¿Cómo estás? Hola Mi bella y hermosa hija Tan bella como tu madre Gracias, papi Séntate en mi cama Oh, qué lindo tu cuarto Parece un cuarto de hadas Parece un cuarto bello Y arreglado Un hermoso y amplio Cuarto color rosa Con hermosas y largas Cortinas de seda De esas caras Cojines por doquier Alfombrado Una alfombra persa Y varios ángeles Pendían del techo De la habitación De María José Colindres Sabanas de seda Enguatados Bordados a mano Cristal Y todos los trofeos Obtenidos en competencias Deportivas De gimnasia Era lo que adornaba La habitación De esta hermosa chica Pero su padre Llegaba con ultimátum Su padre Iba a darle Una noticia Que cambiaría Tal vez la vida De María José Colindres Mi bella Y amada María José Colindres Dime papá Quiero hablar contigo Y le ponértelas Muy clara Me asustas Cuando me hablas Así papá Quiero decirte Hija Que Es una noticia No se ni por donde empezar Me asustas papá Cuando tuviste el choque Ajá Cuando tuviste el choque Vi En tus ojos Como brillaba La lujuria No papá No Eso me duele Como padre Porque no quiero Que te rompan Las pitas ¿Cómo así papá? Las pitas Del amor Él es un muchacho De baja alcurnia De bajo nivel Con microbios En las manos No papá No para nada No No Yo te vi Yo te vi Como lo mirabas Y como Le hablabas Y Y como tu cuerpo Se estremeció A la hora de que Él te dio la mano Tuvimos que lavarte La mano con jabón Yodado Para quitarte Los microbios Hija No puedes dejar Toda esta alcurnia Todo esto De esto que tú tienes Vives en un palacio Por un Muchacho De bajo nivel Además Habla raro No se sabe comportar Está tatuado Gusari No hija No Tú tienes que casarte Hija Yo Yo no me quiero casar Papá No No me digas eso No te hagas para atrás No te hagas para atrás Tienes que casarte Hija ¿Pero con quién papá? ¿Con quién quieres Que me case? Yo ni siquiera Tengo novio Hemos decidido Tu madre y yo Que te cases Con Mike ¿Con qué? Con Mike No Es un ultimátum Es un ultimátum Como lo dice el narrador Exactamente Es un ultimátum Te damos Diez días Para que te saques De la cabeza Y además El anillo rosa Que te trajo Mike Desde México Ese anillo Te usarás No papá No 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 papá No 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 María José Colindres Rompió en llanto Sus hermosos ojos verdes Se pusieron rojos No papá No papá No Pataleó Como una niña caprichosa Cuando le quitan su dulce No Tenía los días contados El interés De los Colindres Por fusionar Las fortunas De los Hammerflores Había Sobrepasado Cualquier deseo De felicidad Real De su hija Ellos habían Invertido Millones Y millones En su educación Y el solo pensar Que María José Colindres Se podría rozar O mezclar Su sangre Con El chato Que no tiene Ni apellido Lo llenaba De horror María José Colindres Tenía los días contados Antes de comprometerse Con Mike Hammerflores Tenía que Con Mike Hammerflores Tenía que Gracias. Gracias. Gracias.